En el Evangelio, continuamos leyendo el Evangelio de San Lucas, donde se nos narra hoy de que para vino nuevo hay que utilizar odres nuevos. La Santísima Virgen María también fue una vasija. Debemos de tener bien dispuesto nuestro interior para que nos llenemos de Cristo, que es el vino nuevo, que es el vino de la alegría.